Entonces vamos a seguir ahora con Dwayne Wade, Dwayne Wade, que bueno se tuvo, los rumores circularon de que iba para Cleveland, iba con los Cleveland Cavaliers, pero definitivamente se quedó con el equipo, el Miami Heat, verdad, que es su equipo, y entonces le estuvo, como se dice, paseando, con su esposa Gabrielle Union, salieron de Bonche, andaban con Melo, con Melo Anthony y Lala, la esposa de Melo, entonces aquí tenemos algunas fotos por ustedes, miren cómo está, miren, Dwayne es modelo, ha modelado ropa en Italia, ha modelado, ha modelado buenos trajes.